A esta hora, operarios de energía, acueducto y alcantarillado se encuentran avanzando en la reparación de la red de distribución de agua potable en la calle 73 con carrera 21, diagonal a la terminal Andresanín. Ante esto se manifestó Diego Fernando Carvajal, funcionario de la gerencia de acueducto y alcantarillado de Encalí. Por un daño ocasionado en la tubería de transmisión oriente de 24 pulgadas, ya en estos momentos se encuentra todo el personal de la gerencia de acueducto, de la gerencia de energía y del área de alcantarillado solucionando el inconveniente. De manera general, el daño ya está controlado y la afectación será mínima. Por otro lado, Luis Fernando Fajardo, de la gerencia de energía de Encalí, expresó las razones por las que se generó el daño inicialmente, que también comprometió la potencia energética del lugar ubicado al frente de una planta de energía. Estamos interviniendo el daño de dos postes que cayeron a causa de un trabajo realizado por particular que estaban haciendo abertura para meter un misil y este ocasionó la ruptura del tubo de 24 pulgadas. Finalmente, desde la Secretaría de Movilidad de Cali habilitaron un carril para que los vehículos se movilicen en ambos sentidos, desde la carrera 26J a la carrera 22, donde vuelve a retomar la normalidad la vía. Esto lo estarán realizando hasta que finalicen las reparaciones las empresas municipales de Cali.